Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un vídeo aquí en el The Legend of Zelda Breath of the Wild y este, digamos, vídeo trata de un easter egg con los pollos, gallos, como lo queráis llamar y este easter egg, ¿de qué se trata? ¿de qué es? pues nos tenemos que llevar un pollo o un gallo y hacer que un enemigo nos ataque, ¿de acuerdo? con esto, lo que se creará, lo que causará, ahora lo veréis, es muy, digamos, interesante, tiene bastante gracia y además que lo podéis utilizar, pero, a ver, realmente no tiene mucha utilidad aunque realmente ahora veréis que, por una parte, sí, porque mata al enemigo el pollo, ahora lo veréis es que no quería deciroslo, pero lo único que tenéis que hacer es, como veis, intentar que os pegue y que le dé al pollo, muy importante que le pegue al pollo, ¿de acuerdo? una vez le haya dado al pollo, surgirá esto y como acabáis de ver, los pollos han matado al enemigo esto supongo que será para enemigos así flojos, no creo que te lo lleves ante un boss y lo mate por supuesto, no creo, pero, nunca se sabe en fin, espero que os sirva, os haya gustado y nos vemos en el próximo ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!